Hola buenos días, buen camino. Yo soy Cali. ¿Ustedes cómo se llaman? Yo me llamo Sheila. Mucho gusto. Somos de Madrid. Ah, excelente. Yo soy de Carolina del Norte. Y una pregunta. Aquí en España, ¿a qué hora comen cada comida y qué usualmente comen? Pues el desayuno suele ser, depende de la hora que nos levantemos, depende del trabajo de cada uno, suele ser a las 7 a las 8 y pues un café, un zumo de naranja y pueden ser tostadas, tostadas con jamón serrano, tostadas con matequilla. Y a lo largo de la mañana se para otra vez para desayunar. Como a las 10 a las 11 un almuerzo, un pequeño almuerzo. ¿Y qué comen para esta comida? Pues un sándwich. Sí. De jamón, llor y queso. Luego como a las 2 y media, 3, se come la comida. Y pues ahí comen muy variado, desde platos con cuchara, como puede ser lentejas, cocidos. Muchos platos con cuchara, lentejas cocidos, judías. Sí, estofados. Y eso es lo que más nos gusta, sí. Ok. Y luego ya para cenar... Bueno, merendar. Se merienda también a las 5 o así. Y pues se merienda igual. O algo de fruta, un sándwich, un zumo. Y luego ya la cena, que suele ser más bien a las 9 y media, 10. Depende de cuando hayas merendado. Y pues depende, eso depende del día. Pero a lo mejor pescado. Pescado, sí. Algunos filetes. Un poco más ligero. Menos cantidad. Sí, menos cantidad. Filete de pollo, algún yogur. ¿Y cuál es la comida más grande que comen? La comida. La comida. La comida, sí. Sí. Muy bien. ¿Y cuál es tu comida favorita? El cocido. ¿Sí? ¿Y qué es? El cocido es como... es una sopa que se hace con... se le echa jamón, se le echa gallina, se le echa tocino. Ajá. Se le echa garbanzos y fideos. ¡Muy camino! ¡Muy camino! Y nada, se deja ahí y luego se saca todo y se come con los fideos y los garbanzos en la carne. Ok. En un bocadillito la carne con un poco de tocino. Está muy bueno. Muy bien. ¿Y tú, Abel? ¿Cuál es tu comida favorita? A mí me gusta la carne con patatas fritas. Uh, qué rico. Sí, muy bien. Un buen filete, que sea gordo, con sal. Sí. Muy bien, pues gracias por compartir. De verdad. ¡Buen camino! ¡Buen camino!